José Cárdenas, usted es árbitro de los barrios, ¿participan otras asociaciones además de la Pampalega? No, de la Pampalega, pero la Pampalega, la Pampalega, la Pampalega, la Pampalega, la Pampalega, la Pampalega. El partido estuvo tranquilo, se jugó en un juego de barrio, los jugadores copian bastante en esta campeonata, los jugadores polémicos, y usted vio el partido relativamente normal. ¿Hace 18 años participa como abertro? ¿Por qué le interesó y le llamó la atención? Sí, es que mi familia está ligada al fútbol, y de ahí el bichito que nos queda a todos, los futboleros. Así que es bonita esta labor, a veces ingrata, pero además sobrellover. ¿Cómo decís que es peligroso? Sí, sí, todo el tiempo, todo lo voy a hacer. ¿Ah, sí? Todo el tiempo, todo el tiempo, con la fotografía de un cabezón por el tiempo, que allá se quedó cerca, porque no estoy aquí todavía, es mi grande. Ok. Don José Cárdenas, usted es árbitro acá de los barrios, ¿participa en otros asociaciones además de la Pampalega? No, no, tampoco. El partido estuvo tranquilo, se jugó con el fútbol, los jugadores copian bastante en esta temporada, un sector polémico, y usted vio el partido, estuvo relativamente normal. Hace 18 años participa como abertura, ¿por qué le interesó y le llamó la atención?